Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el Sr. C, de Sr. Cabezón Maquetas. Hoy quiero presentaros este avión, el Messerschmitt M262, o el famoso primer avión a reacción. Este avión nazi, de la Casa Rever, es de la colección Micro Wings, en escala 1-144. Ya es el tercer avión que tengo de esta clase. Hasta ahora tengo el P-57 Thunderbolt, el BF-109E de los alemanes nazis, y este, que fue el último avión que tuvo una repercusión en la Segunda Guerra Mundial, como primer avión a reacción en fase operativa dentro de lo que es la propia guerra. Hubo anteriormente otros aviones a reacción, otras pruebas, pero se quedaron solamente en eso, en pruebas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir la caja, vamos a ver qué piezas nos trae. Quería comentar el hecho de que estas maquetas son la mayoría, creo que todas, aviones de la Segunda Guerra Mundial, de la colección Micro Wings, vamos a abrir, sacamos lo que tiene dentro, primero la bolsa de piezas, y este paquete gordo de folios, vamos a abrirlo. Este que dejo aquí encima de la mesa son las instrucciones, y este otro porque es la hoja de precauciones, siempre digo emergencias, pero es de precauciones, es lo primero que me sale, es que no la pide ni abrir. Apartamos un momento las piezas, apartamos las carcas, y vamos a echar un vistazo rápido así a las instrucciones. En derechas. Vale, aquí nos aparece la primera imagen de lo que es de este avión. Y este es el panel de instrucciones, o la hoja de instrucciones del panel. Con más pasos que otros, he estado viendo que otros aviones suelen ser apenas 4 o 5 pasos, de estos de Micro Wings, y este llega a tener hasta 9 pasos. Vale, lo primero que nos dice es cómo montar el fuselaje, nos pasa luego después a otra parte del fuselaje y las alas del avión, después de las alas delanteras, pasa a hacer las traseras, y si no me equivoco, estas son las turbinas a reacción que lleva, que mira, veo aquí en el paso 4 y 5 cómo se montan, y en el 6 cómo irían puestas en el avión. Aquí vemos cómo es la instalación de ruedas, lleva unas ruedas, leí que era como tipo triciclo, o un similar, yo entiendo que quiere decir que lleva las tres ruedas en una posición muy similar. Nada, y por último, como en todas estas maquetas de Micro Wings, el cómo montar el avión a esta especie de peana que es transparente. Vale, apartadas, vamos a apartar un momento las instrucciones. Lo primero, vamos a ver las calcas, no deja de ser un avión nazi, entonces lleva el típico logotipo de los aviones, de las ondas de la mundial nazis, este que es, si no me equivoco, la pegatina de la aviación. Vamos a apartarlo. Vale, este es el kit de piezas, viene todo en una sola pieza, a excepción de, por lo que estoy viendo ahí, de la peana transparente que hablaba antes, y, a ver, un segundito, pego por aquí el trofán este, y si no me equivoco, la cristalera de la cabina, como en el resto de maquetas. Mira, esta sería la peana. La cristalera de este avión. Y el cuadro de piezas. Mira, me estoy dando cuenta que, o por lo mal que lo he tratado, o por mala suerte, esto me viene roto. Solo espero que no fuese ninguna pieza ahí. Como decía antes, fuselaje del avión, las alas, estos son los motores de las turbinas, las ruedas, la parte inferior del avión. Voy a dar la vuelta a esto. Nada más ruedas. Las alas traseras que no me había fijado. Pues la verdad es que son, para tantos pasos como pone que tiene, son bastante pocas piezas, porque realmente es unir estas dos, luego unir esta a esta, si no me equivoco, estas a la zona de las alas delanteras, las alas delanteras a la parte inferior del fuselaje, y las alas traseras a la parte de atrás del fuselaje. Bueno, pues de principio tiene pinta interesante. Tiene, en mi opinión, creo de que se va a montar bastante rápido. Lo que sí que me estoy fijando, que viene muy, con mucha rebaba la pieza. He montado a otros, también tenían rebaba, pero tampoco tan exageradamente como le veo a este. Bueno, pues vamos a ir guardando las piezas. Solamente recordaros que tenemos, tengo el canal también de Facebook, la página de Facebook que se llama Señor Cabezón Maquetas, donde podéis ir viendo lo que voy haciendo yo, con las piezas, los avances que voy teniendo, cómo voy decidiendo que van a ir, en este caso si le hago la peana, la base de la peana, la forma, las ideas que tengo, y de vez en cuando, pues alguna otra cosa interesante, dentro del mundo del modelismo, porque hay cosas muy, muy curiosas. Entonces os animo a que entréis por la, por la página de Facebook, del Señor Cabezón Maquetas, echéis un vistazo, y si os gusta, pues suscribíos, o darle a me gusta, o lo que sea correspondiente, en ese sentido. Muy bien, pues ya hemos terminado de hacer el unboxing de esta maqueta, espero que os haya gustado, y a ver si pronto, empezó a subir vídeos de montajes. Muchas gracias, esto es Señor Cabezón Maquetas, que tengáis buen día. Chau, 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 chau. Chau, chau. ¡Suscríbete!